Trabajadores de mi patria Tengo fe En Chile su destino Superará Otros hombres Este momento gris y amargo Donde la traición Me tende con él Llegan ustedes Sabiendo Que mucho más temprano que tarde De nuevo Habirán las grandes alamedas Por donde pase el hombre libre Van a construir Una sociedad mejor Viva China Viva el pueblo Vivan los trabajadores Últimas palabras públicas Del presidente Salvador Allende Resistiendo al sangriento golpe De Estado militar 11 de septiembre 1973 Santiago de Chile Aprendamos de la historia Porque está prohibido olvidar Cómo la prensa corrupta Ahí sí apoyó A las verdaderas dictadoras Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago En sangre en tan Subtitulado por Marie Arias Gracias.